Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Arantxa y estás en el canal de Arantxa Perea. Bueno, pues hoy, como habréis podido ver en el título, traemos un vídeo de compra. Hemos ido a su peco, no me hacía falta muchas cosas, la verdad. Que he ido a por dos o tres cosas así y, pues al final acabas picando. Acabas picando más cosas. Y ya, pues pues unas poquitas cosas de guarrería, unas poquitas de cosas que se apetecen ahora. Bueno, antes de nada deciros que estoy grabando en modo selfie. Y es porque me guío yo mejor a la hora de enseñar las cosas y demás. Y nada, pues eso, lo dicho, que vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a comenzar y voy a comenzar con el congelado, ¿vale? Nada más que os veo doblar. Hoy vengo a moverlo, ahí creo. Bueno, me veo yo, los veo a ustedes. Con el congelado y el congelado que son, pues sí, helado. ¿Por qué? ¿Qué se apetece ahora? Helado. Y no tenemos ni uno. Mira, unos sándwiches de nata. De la marca del Carrefour. Vienen seis unidades y están buenísimos, ¿eh? Vamos, los sándwiches de nata yo creo que en ningún lado salen mal. Bueno, hemos cogido unos twists. Pues esto, tipo... ¿Cómo se llama? Calipo. No, Calipo no es. Bueno, pues tipo lo de la otra marca, pero del Carrefour. Unos almendrados de chocolate blanco. Esto me parece que nunca lo hemos cogido, ¿eh? Es que yo del Carrefour no suelo comprar mucho helado. Los cojo siempre en el Mercadona. Esto es una garrita de helado. De fresa y nata. Que por cierto, ahora me estoy acordando que no me he cogido las galletas. Muy bien. A mí me gusta metérmelo con la galletita. Pero vamos, que si no, con un platito. Y hemos cogido esto, que esto nunca lo hemos cogido, ¿eh? Esto de KTF. Es la marca. Vienen seis. Tres este tipo Oreo y tres este de Choco. Y nada, pues a ver qué tal. Por aquí también hay dos bolsitas de hielo. Por último, de congelado, que es la cena de hoy. Hemos cogido dos pizzas. Que una era para guardarla. Pero no me cabe en el congelado. Porque mi nevera es esta tipo americana que trae el congelado y... Y la nevera. Y ni así, ni así cabe. O sea, así se queda en un trocito así, que no me deja cerrar la puerta. Y digo, pues vamos a tener que hacer las dos. Y una vez hecha, se puede congelar. O dejo una y media fuera y la otra media, o la aparto a la mitad y guardo dos. No sé, lo que haré. Pero algo tengo que hacer. Porque se me están descongelando. Lo más seguro es que las haga. Porque además que la hemos comprado así, esta pone pizza congelada familiar queso. Vale, la hemos cogido así para echarle potín de arriba. Es decir, echarle por sus carnes picadas, su bacon, su esto, su lo otro. Ponerla totalmente diferente. Y bueno, vais a guardar congelado y seguimos. Bueno, pues ya estoy por aquí. Que esta compra la vais a ver ustedes. La semana que viene, que cuando tocaría compra no, porque esta semana me ha sido imposible subirosla. Así es que lavaré la semana que viene. Y es que estoy grabando hoy sábado. He ido hoy sábado, esta mañana no os he puesto ni yo ni mi café ni mis buenos días por Instagram. Aunque por cierto, si no me sigues por Instagram, ¿a qué estás esperando? ¿A qué estás esperando? Ve para allá. Ve para allá que te estoy esperando. Que yo, por ahora, en verdad, estoy un pelín menos activa por el trabajo, el tiempo y demás. Pero también lo estoy, ¿eh? Y tú, si me estás viendo y no estás suscrito, suscríbete. Suscríbete, que es totalmente gratis, que a ti no te cuesta nada. Activa la campanita para que YouTube no te... O sea, para que te notifiquen mis vídeos. Te notifiquen mis vídeos y a mí me ayuda un montón. De verdad. Bueno, pues vamos a seguir. Y vamos a seguir con otras cosas, ¿verdad, mira? Os voy a decir una cosa. El modo de la guarrería está en modo on, ¿vale? Está abierto. Bueno, ¿por qué? Porque tanto mi marido como yo íbamos no con hambre, sino con ganas de guarrería. Porque la semana pasada, ya lo veréis, no compramos absolutamente nada. Vamos, que es que no tenía ni un paquete de galletas de estas normales. Yo me he llevado toda la semana sin nada de chocolate, sin nada de dulce, sin nada... ¡Nada! Y tenía yo unas ganas de un heladito, de un dulcecito, de unas galletitas para tomarme el café. Es que no tenía absolutamente nada, es que me estaba tomando el café pelado. ¡Pelao! ¡Sin nada! Entonces el modo guarrería estaba activado. Mira a beber agua, porque es que me he hecho un mazito de agua con hielo, que no tengo ni agua cal fría. ¿No os acordáis? Un mazito de hielo. Porque os acordáis lo que os dije? Se lo dejo. Os puse un... En Instagram os puse lo de... Si no meto yo agua en la nevera, nadie me ve agua fría. ¿Ustedes sois las que la metéis o las que la bebéis? ¿Os acordáis, no? Eso lo puse semanas atrás. Por eso. Como no metí agua fría, pues nadie... Como no metí agua en la nevera, nadie me ve agua fría. Bueno, pues... Por aquí... ¡Oh! Pues viene un polito roto. O es de otra bolsa que... No, yo creo que vendrán unos rotos de aquí. Seguro, porque yo tengo esa suerte. ¿Cómo que me pasa en la boca cuando yo hablo? ¡En la boca! ¿Qué me pasa? ¡Suerte! Que vendrá seguro unos rotos. Pues bueno, con los flas. Que todavía tengo ahí un... Un paquete. Tengo ahí un paquete porque es que... Pues eso, que no me da la vida. Para meterlo. Y si no lo meto, mi niño no se lo toma. ¿Vale? Entonces se me gastó el otro y... Y no lo metí. Bueno, y por aquí sale una... Limpiador de hogar, detergente con lejía, limón... Pues eso. De la antigua lavandera. Fallo del directo. Pues eso, de la antigua lavandera. Es la primera vez que lo cojo, ¿eh? Nunca lo he cogido. Pone... ¿Qué es eso? Necesitaba lejía. Y he cogido esto. Cuatro en uno, máxima limpieza, ultrapotente, combatible, malos olores, múltiple superficie. No la olío ni siquiera, ¿vale? Es que mira... Usted es rico. Es que mira... Te cuento. Esto estaba... Me acuerdo perfectamente, me parece, si no recuerdo mal, a 90 céntimos. Y la lejía estaba... Solo había una al fondo del todo, del todo y en la barra de arriba. Entonces yo no llegaba. Y digo, mira, pues me llevo esta. Que me va a hacer el mismo efecto. Por aquí sale el agua perfumada. Como os dije en el último... Esta es la primera vez que la cojo. Esta vez... Perdón, me estoy mirando aquí. A ver. Esta es del Carrefour. Es la primera vez que la cojo. Huele bien. Huele bien. Huele bien. Y a ver qué tal. Porque como os dije en el último de mis vídeos que subí, fue el de producto terminado. Entonces ya necesitaba. Y la he visto y digo, mira, pues vamos a probarla. Si la habéis probado, decirme qué tal. ¿Vale? Yo tenía mi plancha... Mi plancha tenía el depósito lleno. Y esta mañana, cuando llego de trabajar, mi niño me la... Yo siempre la dejo así. Y mi niño me la habrá puesto así. Y se ha vaciado todo el depósito. Tenía todo el trocito ese de la tabla de la plancha. Mojado, goteando para abajo. Y un charco en el suelo. Así es que... Mira, voy a recoger el pelo porque no puedo. Así es que yo supongo... Que mi niño me habrá bajado la plancha. Y me ha vaciado todo el depósito. No sé. No sé o... Mi suegra está hoy aquí con los niños. Me ha recogido ropa y yo creo que me ha planchado algunas cositas. A lo mejor para que el niño no se la caiga. La ha dejado así, sin darse cuenta que se estaba derramando el depósito. No sé, la verdad. Perdón. Y bueno. Pues por aquí sale un botecito de ketchup. De ketchup estaba en las últimas. No tenía ni en la despensa. Y hemos cogido este porque a Marco le hace mucha gracia. Este bota así. Así es que... Mira. Un queso edad. Que se lo he hecho a mi medio en los bocadillos. Del Carrefour. Diez loncha. En fin. Es un básico en las compras. Hemos cogido un paquetito de sarchichas de Frankfurt. Del Carrefour. Yo no recuerdo haberlas cogido nunca de la marca Carrefour. Vienen cuatro paquetitos y no sé. No sé. La verdad nunca las he cogido. Por aquí sale un Fairey. Un Fairey. Que estos están a un euro, niña. A un euro. Un euro en el supeco. Y esta vez lo he cogido de manzana y menta, creo. Es que... ¿No? Detergente... No pone. Pone de manzana. Pues a lo mejor. Eso es lo de manzana. Pero yo he visto así una sojita. Digo, pues a lo mejor es también con... Pues eso. De manzana. Manzana fresca. Y... Y nada, que me había quedado sin de este. Tengo un bote grande ahí. ¿Vale? Pues nunca me acuerdo. Y siempre me acabo trayendo unos chicos. Dos ya te como. De esto es formato ahorro. A mi niño le gusta. Y él se come de vez en cuando esto. Pues ya está. Lo tengo ahí en la despensa. Y cuando me lo pida, pues yo se lo doy. ¿Vale? ¿Vale? Por aquí sale pepitos de chocolate. O sea, tipo suso. ¿Vale? ¿No se llaman suso, Domingo? Pues eso de chocolate. Lleven dos. Y sale a uno veinticinco. Uno veinticinco. Pechuga de... De pollo. De esta cocida. Esto... Trae doscientos gramos. No pone el precio aquí. Chiquilla tranquila. No pone el precio aquí, ¿vale? Pero lo pondré por aquí. No la sé, de verdad. Lo siento. A ver. Las cremas de Iberito. Por ejemplo, una de las que yo cogí, que ya se ha comprado, la habéis visto en Mercasur. Cogí las cremas de Iberito, que están buenísimas. Y una que yo cogí de... De jamón yor y crema de queso. Esa en su peco está a dos euros y pico. Y no la he cogido. Esta que estaba a uno con setenta y cinco, me parece. Sí, esta de lomo curado. Esta la he probado otras veces. Esta está buena también. Y nada, pues eso. Es que las... Es que están buenísimas todas. La verdad. Bacon. Pues eso, para echárselo a la pizza. Esto lo que voy a hacer yo es pasarlo a la sartén. Lo voy a... Se lo voy a echar ya casi, casi hecho, ¿no? Se lo voy a pasar un poquito, para que suelte ahí un poquito de lo que es la pringue. Y no la suelte en el horno. Entonces no se lo voy a hacer crujiente, crujiente. Pero sí que se lo voy a dejar, pues, hecho. ¿Vale? Cinta de bacon. Por aquí este hombre ha cogido carne. Cuando carne tengo todo todavía en el congelado. Cabeza de lomo blanco sin hueso. Esta la cogimos la semana pasada. ¿La semana pasada? ¿Cuándo fue? Se me va a pasar, creo que fue. Que ha salido a 2,76, ¿vale? Vienen más o menos cuatro filetitos, así. Que es un poquito menos de medio kilo. Y nada, está muy bien. Bueno, esperad, se había subido otra. Bueno, ya la he subido y he acercado la otra. Es que es que la tenía más para allá, digo. Anda. Ya me las pongo aquí al laito. Bueno, pues aquí... Por aquí he cogido los petis para llevar. Los petis para llevar que me habréis visto 300.000 millones de veces. Las compras, pues eso. Se mantiene hasta cuatro horas fuera del frigorífico y me vienen muy bien para echárselos a Daniel al colegio. A la guardería, perdón. Y a Marcos al colegio también le estoy echando cuando le toca yogur ahora de esto. Porque a mí con el frío, o sea, con el calor y demás, la verdad, que me está gustando más echarle de esto. Así es que se lo echo a los dos ahora mismito, ¿vale? Y nada, pues he cogido dos paquetitos. Vienen cuatro en cada paquete. Una barrita de pan que ya viene en que le falta el pico, porque Daniel no se puede esperar. Y sale a 55.25, ¿vale? Barrita rústica. Por aquí hemos cogido un quesito roquefort. ¿Por qué? Que lo más seguro es que lo hayáis visto o lo vayáis a ver, pero bueno, que os lo habré grabado. Que mañana voy a hacer solomillo a roquefort, que no tiene ninguna ciencia. Pero te lo voy a grabar, te lo voy a grabar, para que veas cómo yo lo hago. Ciencia ninguna, ¿vale? Pues eso, es roquefort. Dos paquetitos de tortitas de trigo, de las grandes, ¿vale? Vean aquí con el wrap, wrap. Y he cogido dos. Y la verdad que me gustan las normales, no me gustan tanto las grandes. ¡Uf! Cómo viene esto. Esto que son minicuernos. Minicuernos, pues eso, minicuernos rellenos de chocolate. Vienen, ¿cuántos? Seis unidades, ¿vale? Y vienen por derretido. Como yo. Ves que es lo que traigo. Por aquí sale una mostaza. Mi marido también ha cogido mostaza y aquí mostaza no se come. No, se come. Vamos, que a él le guste para algo, pues no te digo yo, te digo que no. Pero que no se come. A mí no me gustan mis hijos, tampoco nos gusta. Y nunca, nunca, nunca he comprado yo mostaza. O si la he comprado, mira, pues no mentir. Si la he comprado, ha sido una vez. Y a lo mejor la he tenido hasta que tirar. Ya, porque estaba abierta y demás. Me parece a mí. Ay, mira. Me quiere manchar la bolsa. Tengo las manos pegajosas. Pantene Pro-V. Acondicionador en espuma en la ducha. Mirad. He cogido el miceral. He cogido el miceral purificante y revitalizante. Acondicionador ligero sin apelmazar. Para pelo graso y apagado. Acondicionador. Y, ¿sabéis a cuánto estaba? A un euro. A un euro. Sí, a un euro. Un euro. Mirad. Está todo. Ahora se ha tenido que romper. Se ha tenido bien. Mira, otra bolsita de este. Yo creo que es de este. No, sí. Esto es lo que está así un poco pegajoso. Otro de este, ¿vale? Bueno, pues... Venía así. Huele muy rico. Huele como las espumas. O venían así o lo han dado. Allí yo no me he dado cuenta de coger otro. Mira qué chocho tengo. ¡Uf! Qué coraje. Mira que lo miro siempre bien para que no lo hayan dado. Pero bueno. Pues eso. Lo he cogido para probarlo. Lo he visto así tan barato porque había allí una cesta de esta con un montón de cosas. De que si las pastillas estas de edad. Que si gel de edad, ¿puede ser? No sé, otra cosa de edad. De espumas estas acondicionadoras había un montón. Había también los acondicionadores de Elbares. ¿Puede ser? Unos rosas. ¿Me parece? Bueno, había muchas cosas. Pero claro, no podías mover mucho porque se te podía caer. Había demasiadas cosas. Y al ver esta. Digo, mira, pues me la voy a llevar. A ver qué tal. A ver qué tal. Anda, que parezco china. A ver qué tal. Eh, seguimos. Chorizo extra pimienta. Pues eso. Y de la marca que solemos coger siempre en su peco, ¿vale? Por aquí sale. Pues una bolsita de pelotazo. Una bolsita de pelotazo. Una bolsita de papa Santa Ana. Pues eso. Esa, yo creo que es de los polos. Esa es la bolsa manchada. Eh, salsa criollos. Esta me la habéis visto a mí comprarla ya varias veces. Y, mmm, creo que tenía ahí una, pero no estábamos seguros. Y entonces, pues, no la hemos traído. El por si acaso es muy malo. Y por último. ¡Ay, que se sale! Unos dos. Dos gloves. Eh, pues nada, unos dos, ¿no? ¿Qué te voy a decir yo de estos? A mí la verdad que estos blancos no me gustan. No, soy más de los de chocolate. ¿Ustedes de cuáles son? ¿De los donuts blancos o de los de chocolate? Déjármelo en comentarios. Y, fúchame, te vuelvo a repetir. Si me estás viendo, has llegado hasta aquí y no te has suscrito, por favor, regálame tu suscripción. Y un dedito para arriba, para arriba. Y vamos con la última bolsa, ¿vale? Ah, bueno, mirad. No, lo voy a subir. No lo voy a subir porque yo ando fatal, pero fatal con mis pardes, con la asiática. Pero te voy a coger una y te la voy a enseñar como vengo haciendo así... Tiempo atrás. Vale, espérate, voy a parar. Antes de que se me olvide, porque la hemos dejado allí. Y mirad, hemos cogido el paquetito de 24 botellas. Ahí está, hemos cogido la de 50 centilitros, ¿vale? Porque la otra era de 33 y en un buchecito te la tienes bebida. La verdad que muchas veces he metido varias botellitas de esas... Porque como compro el paquete de 24... Espera, yo pongo esto aquí. Como compro el paquete de 24, pues a lo mejor meto 4 o 5 en esto para tener, por si salgo a algún lado o lo que sea. Y al final, estoy a lo mejor sin agua y echo mano de esas. Y en un buche te la bebés. Total, que he cogido esta, que por nada y menos más, trae otro buchecillo más. Y hemos cogido el paquetito de 24, ¿vale? Y hemos cogido 5 colas de la marca Revoltosa. La marca que... la estoy viendo en más sitios. Ahora que voy a comprar sin sitios diferentes, la estoy viendo en más sitios. Pero bueno, pues una de las que tienen allí en su peco, ¿vale? He cogido 5. Seguimos. Seguimos por aquí con los pañales estos... Los pañales bañadores, ¿vale? De la marca Huggies. Y es que ya tenemos puesta la piscina. La piscina está puesta desde la semana pasada. Hoy es sábado, el domingo pasado la pusimos. Ahora, mañana, domingo, hace una semana. Es que yo os estoy hablando, y ustedes lo vais a ver la semana siguiente. Y hoy, ¿qué es? Arancha, hoy es 18. Hoy es 18. 18 de junio. Pues esto, la semana pasada la pusimos. Y bueno, pues estaba bañando a mi niño un cuerecito. Un cuerecito, con el miedo que se hiciera caca o se hiciera pipí o algo. A ver, pipí es lo de menos. Si no la caca, ¿no? Y tenía que ir, tenía que ir, tenía que ir. Y no iba, porque no me da la vida, la verdad. Entonces, nada más que los he visto, pues los he cogido. Y le he cogido la talla 5-6. Que es de 12 a 18 kilos. Trae 11. Iba a coger la otra talla, que era hasta 15 kilos. Sí. Pero, digo, y si le queda demasiado apretado. Y si... Digo, mira, el niño tiene, pesa 12 kilos, me voy a llevarla de 12 a 18 y ya está. Y he cogido este. El año pasado también tenía la misma marca. La primera vez, porque yo por lo menos no me he dado cuenta, porque como esas vitrinas son así encerradas con las puertas o algo, yo no me he dado cuenta. Pero la primera vez que veo el yogur de azúcar de caña en el carrozú. La verdad. Y esas vitrinas, que son así largas, que tienen las dos puertas y ahora tienen las baldas así. Si tú no te agachas bien, no ves las cosas y me he dado cuenta y estaba en una de las últimas baldas. Así que puede ser que siempre haya estado ahí y yo no me haya dado cuenta. Y esto le gusta mucho a mis niños, los de azúcar de caña. Y nada, pues he cogido un paquetito de 8. Un paquete de 6 tónicas, ¿vale? Pues eso, 6 tónicas. Y por último en esta bolsita, pues el... Que por cierto, ¿os acordáis cuando os enseñé el sarchichón que dije, ah, y el chorizo? Que dije en la otra compra, ah, este no se había dado cuenta que es de pavo. Efectivamente, él no se había dado cuenta. Pero os digo una cosa, estaba de rico, pero rico, 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 eh. A mí el sarchichón de pavo ese me encantó, eh. El chorizo pues más o menos igual, pero el sarchichón de pavo me encantó. Y bueno, pues eso fue de la otra compra que se me ha olvidado decirle que si lo veía que lo cogiera. Bueno, sarchichón de cerdo ibérico, que sí, se llama, que sí. Pues es un paquetito de 100 gramos. Otro de chorizo ibérico, igual, 100 gramos. Eh, venga. Sarchichón ibérico. Otro paquetito, espérate. Bueno, pues otro de sarchichón ibérico de cebo, pone. Dicen que está muy bueno. ¿Que está muy bueno? Uno lo lleva a trabajar y uno dice que está muy bueno. Ah, pues mira. Dicen que está muy bueno. Eh, el chorizo igual, el chorizo de la misma marca. Igual trae 60 gramos, eh. Trae bobo, eh. Otro de sarchichón. Sí, otro de sarchichón, igual. Leyenda es la marca esta, ¿vale? Pues es que ustedes la vais a ver a lo mejor de revés como estoy grabando en modo selfie. Y por si la veis. Y lomo embuchado. Pues eso, caña de lomo, ¿vale? Que la caña de lomo me pueda hasta estar una foto con ella y se me ve. Es su perfilita. Chiquilla que tiene. Y por último, dos paquetitos de sarchichas. Estas las cojo cada vez que me acuerdo. Y son sarchichas con queso. De la marca Carrefour. Son así gorditas. Y la verdad que están muy, muy, muy ricas, ¿vale? He cogido dos paquetes. Y bueno. Pues... Pues nada, esta ha sido mi compra. A mí, ya me diréis qué tal el precio. Pero a mí, la verdad... A ver, vamos a dejarnos de rompería. Porque es que en verdad traigo guardería, ¿vale? Pero que me ha parecido mucho. Me ha parecido mucho. Estoy yo últimamente con los precios que... Antes de cortar, niña. Ya estuve en Plástico Sur. Te voy a enseñar lo que he comprado. ¡Ay! Que ya no me acordaba. Pues sí, he comprado cositas de decoración. Porque estoy yo ahí manos a la obra ya. De que ya no he pasado aquí. Que ya estoy metida en decoración. En que no. En que no lo dejo pasar mal. Así es que te lo voy a enseñar. Como se me ha podido a mí olvidar. Bueno, mira. Te voy a enseñar lo primero. Y es este vasito que le cogí a mi hijo. Que ahora está con los Pokémon, hija. Que ahora está con los Pokémon. Que le encantan los Pokémon. Y lo vi. Y le iba con una botellita de esta reutilizable. Porque la suya... Mira cómo la tiene. Esta es la que se lleva todos los días al colegio. Y ya se la ha quitado hasta el dibujito de... De Spiderman y todo. Y entonces le iba a coger una. Pero tiene ahí otra. La batalla canina y demás. Y la llevaba en la mano. Pero al ver vasito este... Y no había botellas. Si no se la hubiese cogido, la verdad. Al ver vasito digo... Pues ahí le va a hacer más ilusión el vasito. Porque ahora está él con los Pokémon como loco. Y bueno. Pues le cogí esto. El vasito. Mira, ¿ves? Fui a Plástico Sur. A Daniel. A Daniel le cogí esta botellita. A la pegatina. Me la voy a pasar aquí. Esta botellita. Es igual como la del hermano esa que os he enseñado. Pero trae aquí el tigre este. ¿Veis? ¿Por qué? Porque mi madre le compró una. Se la compramos en el chino. Que por cierto, también la vi allí. Y... Que sale más barata. Y la he tirado dos veces y la partió. La partió. Y era de Peppa Pig. Y era de estas que tú subes el pitorrito. Y haces... Y zúgas como una cañita. Pues de esa. Porque se la compró de esa. Ve que él bebe en vaso. Bebe en botellas normales. Bebe en todos lados. Pero digo, mira, le va a ser más fácil. Y no se la tiene que así. Para que se la derrame. Pero... Ya te digo. Que me la partió. Entonces... Le he cogido de esta. Por aquí, por aquí. Con esta. Una chancla. Una chancla para mí. Que digo, que tengo esas que tengo ahí. Que son negras. Y... Me dan mucho avío. Pero ya están las pobres un poquito estropeadas. Y digo, pues mira, vamos a coger una. Que por el precio que tiene. Y se me rompen en dos días. Tampoco pasa nada. Y me he cogido esta. ¿Vale? Pues eso. Esta chancla. Me he cogido... Mirad. Este marco de foto. Mira que mono. Mira que mono. Es en marroncito. Y en blanco. Este no es el precio, eh. Es de 10 por 15. En fin. Que me parece súper ideal. Súper mono. Me encanta. Por aquí sale otro. Es que ha ido la cosa de marcos, eh. Mira que chulo. Mira. Con las hojitas aquí. Igual es marroncito. Además, este tono es el de mi... El de mi mueble. Blanco. Y las puertas son de este tono. Así también haciendo esto de madera y demás. Es precioso. ¿Vale? También de 10 por 15. No. 10. 15 por 18. Ah. Por eso no me he fijado yo. Y yo todas las fotos que tengo sacado son de 10 por 15. Y este. Ah. Un lienzo para el cuarto de marco. Como marco su... Ay. Lo diré. Su nórdico y eso es del libro de... O sea, del libro de la selva. No. De la selva. Su cosita es de la selva. Entonces lo vi y digo. Ay, mira que ideal. No hubiese otro. Porque había otro igual. Pero digo. ¿Va a ponerle así en dos iguales? Como que no. Para haber visto otro animal. Entonces pues sí. Pero bueno. He visto este y se lo traigo. Digo. Si otro día que vaya veo otro. Pues se lo traigo. ¿Sabe? Para colgárselo. Es buenísimo. Buen leoncito. He cogido un... Un de estos. Un... Esto que se pone así. Que es un vacio de bolsillos. ¿Vale? Es un marroncito. Un vacio de bolsillos. Normal y corriente. Y por último. Y por último. He cogido este marco de fotos. ¿Qué? Mira. ¿Vale? ¿Qué quiero? O bien voy a cargar el dibujo. O bien voy a cortar eso. Porque yo quiero que se me quede esa imagen. O a lo mejor tengo suerte. Y eso no viene en el papel. Mira. Mira. Es marroncito. Y eso. Este es para mi cuarto. Este es para mi cuarto. Y... Quiero... No sé. O... Si tengo suerte. Y eso es una pegatina. Que yo creo que no. Y lo puedo quitar bien. Que no. Pues... O bien cargar el dibujo. Perdón. Es que estoy hablando. Pero ya lo mejor no lo voy a escuchar. O bien cargar el dibujo. O bien... Cortar eso. Y ponerle... Otro fondo blanco. Para que no se vea... El corte. No sé. Pero es que yo quiero este dibujo. Para el cuadro. Y bueno. Pues eso fue lo que compré en Plástico Sur. Y es que... Compré poco. Compré poco. También vi poco. Vi tres pasillos. ¿Vale? Tres pasillos. Literal. Es que nos fuimos muy tarde. Encima. Nos fuimos tarde. Eh... Nos paramos cuando... Vamos. Salimos de aquí más tarde de la cuenta. ¿Vale? Salimos de aquí más tarde de la cuenta. Tanto ella como yo nos quedamos dormidas. Porque fuimos por la tarde. Eh... Nos quedamos dormidas. Claro. Pues teníamos que preparar a nuestros niños. Ella dejaba a su niño aquí. Entonces lo fuimos a dejar con su suegra. Ya nos pasamos por una tienda. Salimos para Huerba. Cuando llegamos allí. Las ocho y algo. Cuando estamos a punto de entrar. Que vamos ya por la rotonda. Daniel se pone a vomitar. Daniel llevaba todo el tiempo con una to. Y es que tiene los moquillos. Es la huella este. Y lo que echó. Mi niño eran balsas de moco. Todo el tipo. Empezó a vomitar ese niño. Se quedó muy bien. Muy relajado. Muy tranquilo. Parecía. O sea. Era él. Es que él estaba incómodo. Y nada. Pues entre una cosa y otra. Mientras limpia esto. Limpia al niño. Lo quita. Que por cierto. No llevaba muda ni nada. Vamos. La que lié. Os lo contaré. En un blog más o menos. Porque yo quería grabar algo allí. Y demás. Pero. Imaginaros. Y nada. Pues claro. Pues eso. Cierra las nueve. Mientras que tú entras. Coges el carro. Te sitúas. Te pones a mirar. Te pones. Cuando te das cuenta. Te dicen. Quedan diez minutos para cerrar. Pues acabó. Pues no lo pude ver ni entero. Por eso te lo digo todo. Y bueno. Pues nada. Esta ha sido mi compra. Espero que os haya gustado. Y nada. Un besito muy fuerte. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. No os voy a decir en la siguiente compra. Porque espero que os suscribáis. Y que me sigáis. Que veáis todos mis vídeos. Adiós.